Muy buenas noches y bienvenidos a la gran final del 13M Challenge Celebrities. Jeje Neumann y Sofía Makashi son las grandes protagonistas de esta noche. Solamente una de ellas se va a ganar el premio de un viaje a Nueva York para dos personas. Hoy tenemos un programón a pura emoción. Pero antes vamos a ver cómo Jeje y Sofía llegaron a esta gran final. Las finalistas ya se enfrentaron dos veces en el segundo y sexto programa. El jurado las eligió como mejores peinadoras y ganaron una vez cada una. Esta noche las mejores estilistas del programa se enfrentan en la gran final del 13M Challenge Celebrity. Y ahora sí le doy la bienvenida a nuestro jurado de lujo. Chicos, bienvenidos a esta gran final. ¿Cómo están? Impresionante. Mega. ¿Estamos? Andy, ¿qué desenlace ves hoy? Bueno, hoy va a ser una noche maravillosa. La final. Tengo mucha expectativa. Yo creo que ellas ni se imaginan lo que va a pasar acá. Diego, ¿dos protagonistas? Yo te diría tres. El peinado de hoy es el gran protagonista de la noche. ¡Ay, Dios! Jorge, ¿qué esperás de las chicas en la noche de hoy? Yo espero que lo den todo. Creo que llegaron hasta acá por su desempeño, por su actitud. Pensá que salieron de su zona de confort totalmente. Así que va a ser una noche mágica, única, llena de show y emoción. Y te digo que hoy al ring se sube el campeón de los campeones. ¡Ay, guau! ¡Cuánta expectativa! Bueno, chicos, ahora sí voy a hacer ingresar a las dos protagonistas de esta noche. Estamos en la final y venimos con un nivel muy alto. Así que no sé qué nos van a dar. Espero que hoy lo que nos toque hacer no sea algo imposible. ¡Bienvenidas, Jeje Neumann y Sofi Makashi, por favor! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Gracias! Noche de final, lo lindas que están primero y felicitaciones por haber llegado hasta acá. Muchas gracias. Increíble. Jeje, ¿cómo estás? Muy nerviosa. Lo único que espero hoy es que los nervios no me jueguen una mala pasada. Sofi, la primera vez que pisaste el estudio, ¿te visualizabas en la final, acá? Un poco sí, pero después en la primera gala fui el peor peinante y dije, chau, me voy primera, ya está. Obvio que quiero ganar, pero estoy muy contenta de estar acá. Y a diferencia de otras galas, les quiero contar que el challenge de hoy, el desafío de hoy, no lo van a ver por pantalla. Porque lo van a tener acá en vivo. Esa silla que está ahí, en esa silla va a estar sentada una modelo. Y el grosso de Diego Impagliazo. ¡Epa! Va a estar haciendo un peinado y ustedes van a tener que replicar a la perfección el peinado de Diego. ¿Hay que copiar lo que hace Diego Impagliazo? No, olvídate. Diego, ¿eh? Hablamos de Diego. Que gane la mejor. Perfecto, Diego. Chicas, en el momento en el que Diego empiece a peinar, hay una consigna que es que ustedes van a poder observar el peinado en todo momento, tomar anotaciones. Tienen que pensar muy bien qué es lo que le van a preguntar. ¿Ok? Se le tienen que acercar a Diego y preguntarle cada una individualmente, cerca, sin que la otra escuche. Esto es personal. Estamos en una competencia, chicas. Recuérdenlo. Ok. Jorge, ¿algún tip para las chicas? Chicas, please, tomen nota de los pasos a seguir. Es muy importante para que quede prolijo sobre todo, porque es un peinado que se va a usar en pasarela. No es producción de fotos, tiene que durar. Andy, ¿alguna recomendación? Bueno, quiero que sepan que esto es lo que sucede en la Semana de la Moda de New York. Siempre hay un peinador jefe o una cabeza de equipo que está mostrándole al resto de los peinadores cómo va a ser el peinado de esa pasarela. Y hoy ustedes lo van a recrear en este lugar y la mejor va a ser la que se vaya a New York finalmente. Bueno, Diego, te pido por favor que arranques a peinar en 3, 2, 1, a peinar Diego. El peinado del Challenge de hoy es un peinado inspirado en Ursula Andrews de los años 60, James Bond, como un peinado con mucho volumen. Me parece que queda muy bien con el vestuario que estaba pensado para la gala de hoy. Y aparte tengo la confianza que las chicas lo van a poder hacer bien las dos. ¿Cómo lo ves? Los veo complicados. Yo en su lugar estaría que me muero de la ansiedad y de los nervios. Bueno, sí, las veo nerviosas, viste que estaban como temblando cuando escribían. Pero yo les tengo mucha fe, mirá que llegaron hasta acá, fueron probando muchas cosas. Las dos peinan muy bien. Y Macashi, ¿vas a preguntar algo? No, todavía no. Yo tampoco. No porque me salga. No, no, yo tampoco, pero... Sino porque está... Miedo, ¿cómo va a seguir el peinado? Como que ya empezó así, ya. Vos sos derecho, Diego, no. Uso las dos para peinar. No te gastaste una pregunta. No, no, eso no era, no pedí. Las preguntas dan miedo porque uno dice, ok, ¿la hago ahora? No, pero mirá si falta un montón para que termine el peinado. Una pregunta, Diego, ¿puedo hacerte? Sí. Che, che. Ay, no vale. Pero puedo seguir mirando igual. Ok, veo que es clave la parte del anillado y que vas peinando. ¿Qué técnica me podés dar para poder anillarlo bien? Lo que les expliqué siempre, la prolijidad es muy importante. Y cuando uno hace el anillado, si querés que te quede muy prolijo, la punta del pelo tiene que quedar bien en el centro del anillado. Listo, Che, che, podés volver. Hola. Hola, George. Hola, ¿cómo va? ¿Qué decís, Diego? ¿Te dará el tiempo? ¿Me venís a controlar? Y bueno, un poquito, ¿no? Un poquito de lo que sufrimos durante todos estos meses, ¿no? Es increíble, ¿eh? No, no, una prolijidad. No les va a salir ni en pedo esto. Ay, no sé. Bueno, Jorjito, tengo que seguir. Bueno, no te robo más tiempo. Muchas gracias. Que la suerte esté de su lado. Que la mano necesita. ¡Basta, Macashi! Ay, sorry. Uno, dos, tres, cuatro hojas. Un divague. Aparte, ¿qué hará cuando saque el anillado? Ojalá que Diego no se sarte en lo que vaya a ser. Igual creo que si fuera un solo esto, ya las vería complicadas. Pero ahora viene la complicación. No, pero pará, que esto ya es complicado. Esto es un montón. No, es muchísimo. Es muy difícil ese batido. ¡Ah! Guachi, guau. Ay, pero viniste en moto, mi amor. ¿Qué es eso? No, diría que es tranco, tranco. Me parece que estamos para cerrar. Tengo miedo. Está por dar algo, Yeye. Que Dios nos ayude, ¿no? ¡Ah! Mirá. Amo. Quiero que me lo hagas. No hacerlo, que me lo hagas. Siempre tienen que batir cruzado. Si yo bato esta línea y bato solamente esta línea derechita, esto se me va a caer. Gran tip. Es tremendo. No, es tremendo. Posta es tremendo. Ya como que me olvidé todo lo del principio. Muchos pasos tiene esto. Chicas, queda muy poquito tiempo para que Diego finalice. Si tienen alguna pregunta, es el momento ahora. Sí, yo tengo una. Vos tenés una pregunta. Sofi, te pido, por favor, que vengas acá. La dirección del piquito importa, ¿no? Sí, como tiene que quedar muy prolijo, este tiene que ser muy sutil el batido. No tenés que traspasar mucho para adelante, porque yo acá, miráme delante. ¿Viste que lo batí? Claro, tenés que estar todo pulidito. Muy bien, Yeye. Sofi, ¿podés volver? Para atrás. ¡Ay, perdón! ¿Ah? ¡Ay, fue sin querer! Que la gente vea esto. Chicas, queda un minuto para que Diego finalice el peinado. Ella va a quedar acá, en el centro, para que ustedes la puedan mirar todo el tiempo. Pero es clave todo lo que está haciendo Diego ahora. Anoté paso a paso todo lo que Diego iba haciendo, pero fue muy minuciosa con todo lo que él hizo. Jorge, ¿la usarías para un desfile tuyo? Totalmente. ¡Ay, muy por qué reyes! ¡Te amo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Bravo, Diego! ¡Empestacular! Me imagino los nervios que están viviendo en este momento, pero yo tengo una sorpresa más para ustedes, porque hoy no van a estar solas. Hoy van a tener hinchada propia, así que le voy a dar la bienvenida a ellos, que las quieren un montón y que están hoy acá. ¡Bienvenidos! Ellos son Mika Lapehue, Ana Más Ferreira, Nico Sarpino, Nati Flavio, Françoni, Tomás Lente y Virginia Dacunia. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Qué lindo darlos de vuelta! Si ahora sí llega el momento del peinado de la gran final, chicas, van a tener 50 minutos para recrear este peinado de Diego Impagliazzo. Y arrancamos en esta noche final en 3, 2, 1... ¡Challenge! Arranco con el difusor, sácate, 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 ahogada la dejé a la chica, pobrecita. Pero no sé, se ve que estaba yo como con mucha energía. Y esta gran final ameritaba un cambio de look. Y con esto les quiero contar que arrancó la hora 3M Hair Time. Una hora para que puedas lookear tu pelo como más te gusta, con hasta un 40% off en todos los productos 3M. Un descuento exclusivo para todas las que están viendo el programa. Escanea el código QR que vas a ver en pantalla. Te va a dirigir al sitio con todos los productos 3M con un 40% de descuento. Hora de tener el look que te gusta. Hora de 3M Hair Time. Ah, se me enredó todo. Primer pelo que voy a braginar, lo que hago es un enriedo. No saben lo que era ese pelo. O sea, lo tengo en el cepillo, no lo puedo sacar. Pienso que si no lo puedo sacar, voy a tener que cortar. Es tremendo lo que me está pasando. ¡Vamos! Lo hace Diego y uno dice, ah, sí, listo, tomé las anotaciones. No, no, cuando arrancás a anillar, es anillado maldito. Ya pasó un tiempo de desafío y todavía no logro hacer el primer anillado. Estoy peleando con el cepillo, intento desenredar el pelo y no sé cuándo voy a terminar de hacer todo este anillado. No, por favor, que no se caiga porque es una pavada esto, ¿no? No, qué pavada, no, me quiero morir. Se complica el tema del brushing, ¿no? ¿Un poquito? El brushing y que la buclera no se haga para un... No, ves, esto está mal. Bueno, tranquila. Está mal. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor que nos tenés a todos expectantes, a todos. Sí, qué nervioso. Dale todo. Espero hacerlo digno. Pensate que por lo menos estás bien vestida. Sí, obvio porque tengo un parque original, mi amor. Bueno, y después de esto, ¿qué paso sigue? Bueno, espero que... ¿Empezamos así, mi amor? Espero que en New York, con vos. Hola, 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 hola. Mi amor, carísima. Y bueno, si me llevas... Hola, hermosa. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? Sí, nerviosa. ¿Sí? Creo que es el desafío más difícil que tenemos hasta el momento. Yo creo que sí. Pero bueno, es la final, ¿no? Bueno, está bien, pero viniste avanzando un montón. No conocés New York, ¿no? No, no. Bueno, ojalá que puedas conocer. Ojalá que lo puedas conocer. Gracias. No te quedes afuera de la promo 13M Masterclass. Escanea el código QR que va a ir apareciendo en pantalla y podés ganarte una Masterclass con Diego Impagliazzo para vos y un acompañante y un kit de productos 13M para que puedas hacerte un look profesional en tu casa. Participá. Bueno, Jorge, ¿cómo la viste a Gen-G? A mí me encanta porque Gen-G es como que le agarra ese ataque así de ansiedad y de nervios y como que se empieza a batatar, ¿viste? Que sí, la puede, la puede. La puede, la supera y no sé. ¿Pero cómo te encanta eso? No, porque me encanta porque no lo puede superar. Después lo resuelve, ¿viste? Pero en el momento es como que estrés, locura, todo, pero lo va resolviendo. Vengo bien. O sea, segmenté bien el pelo, los anillé. Ahora uno dice, ¿y cuando saque esto qué va a pasar? Bueno, ¿y vos cómo la viste a Sofía? Yo la vi como que ella está muy segura, pero digo, como que ella cree que lo está haciendo, pero la veo como un poco enredada, ¿viste? Como un poco desprolijo. Este peinado no es complejo, es complejísimo. No sé en qué momento a Diego se le ocurrió que esto podía ser el challenge de esta semana. Chicas, concentración, quedan los últimos 20 minutos de esta gran final, de este último challenge. Sofía le está marcando bien el pelo ahora, ¿ves? ¡Epa, epa, epa! Parece que le agarro la mano. Te da miedo, ¿por qué vos decís, ok, listo, le saco el piquito? Claro, pero no tenés dos horas. Le saco el piquito y eso no está bien, no tiene volumen. Y ahí empiezas a enloquecer. ¿Cómo estás? Qué nervios, qué noche de emoción. Mere es lo más, viene con toda esa dulzura, buena onda. Tengo miedo de no terminar directamente, o sea, ya mi frustración ni siquiera pasa por ganar, pasa por terminarlo. Bueno, llegaste hasta acá después de un montón de desafíos y llegaste a la final. Hoy estás acá en la final, tenés que vedillar, pase lo que pase. Nada, la verdad que es lo más, pero yo tengo un estrés calopante. Estás con unos nervios tremendos. Bueno, Gise, yo creo que nada, lo diste todo de verdad y ahora es suerte. Gracias, Mary. Para este challenge, el pelo fue tratado con 3M Regeneración Tresplex. Su fórmula con activos de reparación penetran en la fibra capilar, reconstruyéndola y protegiéndola de futuros daños. Bueno, Sofía. Hola, qué linda. Te veo, gracias. Te veo muy concentrada. Sí, estoy poniendo toda la energía en esto y espero que funcione. Digo, más allá de tus nervios, veo que el foco está puesto en la concentración. Te veo segura. Te veo bien. Estoy concentrada, estoy contenta de estar acá ya en la final. Obviamente que uno ya quiere ganar esta instancia, pero la verdad que lo estoy disfrutando. Lo estoy dando todo y espero encaminarme y encauzarme. Te veo contenta y te veo como ahí, como disfrutando el minuto a minuto. Sí, así estoy. Bueno, mucha suerte. Gracias. Bueno, Mika, contame cómo las ves a las chicas. A Sofía la veo segura, como... Decidida. Decidida, que sabe el paso a paso. Como que siguió bien las instrucciones. ¿Y a Jeje? Y Jeje la veo un poco más perdida. Las veo... complicadas. Complicadas porque no vivieron este peine. Ve que Jeje está haciendo cosas de arriba sin redor. Sin redor, Jeje. ¿Cuál crees que gana de las dos? Te mato con esta pregunta. Me mata porque son... Me encanta igual. Las dos son dos hermosas totales, pero me inclino más por Sofía. Para mí Jeje nos va a sorprender. Pará, ¿y el viaje no es para dos? Es para dos. ¿Se pueden ir juntas o no? Ah, no sé, eso queda a criterio del consumidor. Yo sigo apostando por Anamá. Es muy difícil poder quedarse con uno de los peinados. Están dejando el cuerpo, el alma, el corazón. ¿Y quién crees que gana? Anamá. Una de las dos. Anamá. No. Dios, Tomás, no lo hagas difícil. ¿Por qué tan difícil y tan complicado siempre todo? ¿Quién gana? Pobre chica. Estoy maltratando a mi modelo. Quiero llorar. Estoy en un momento donde ya... No sé si no voy a abandonar. Está desenchufada. No me iba a marcar nada. Estoy tan enloquecida que arranqué a peinar con una plancha desenchufada. No, no, no. Me di cuenta que las situaciones de estrés me parecen una mierda. Estoy pasando como el c***. Claramente no estoy pudiendo. Cálmate, yeye. Cálmate. Quiero hacer así y romper un vidrio. Queda muy poco tiempo. Las chicas están muy nerviosas. No entienden el clima que estamos viviendo acá en el estudio todos. Y ahora sí, chicos, les quiero agradecer un montón por haber estado hoy en esta gran final presente. Gracias, de verdad. Las chicas los quieren un montón. Gracias, fue un placer, de verdad. Todas las herramientas de calor, planchitas, secadores, modeladores son Philips. Marca número uno en cuidado personal. Descubrí tu belleza todos los días. Mucha atención y nervios. Les quiero anunciar que se vienen los últimos cinco minutos de este challenge. Y ahora sí, Sophie y Yeye quedan los últimos 30 segundos para este challenge. Les pido, por favor, concentración, últimos retoques y va corriendo el tiempo. Voy en caminada, pero voy a aprovechar este minuto para pulir detalles. Yo ya no, ya estoy, estoy entregada, ya está. Más que levantar un poquito, no puedo hacer mucho. Y ahora sí, terminamos este challenge a la cuenta de tres, dos, uno. Peines arriba y un aplauso, por favor, para estas finalistas. ¡Aplausos! Aplausos, Yeye, aplausos, Sophie. Peines arriba y miro en su totalidad de peinado y me gusta, me tengo fe. Cuando dijeron se terminó acá, por lo menos pude relajar un poco y esperar la decisión final. Gran trabajo, muchos nervios, tensión. Es momento de aflojar y suerte. Suerte para las dos, hicieron un gran, gran trabajo, de verdad, felicitaciones. Y ahora va a ser lo que tenga que ser, así que les voy a pedir, por favor, que se retiren con las chicas para que puedan cambiarse y puedan volver para hacer la evaluación. Sofía y Yeye, ingresen, por favor, al estudio. Qué noche increíble, noche de gala. Pero muchos nervios también en Sophie y en Yeye que llegaron hasta acá, a esta instancia final. Y estos vestidazos de Jorge Rey son una locura, Jorge. Son increíbles, tienen mucho amor y mucho trabajo. Bueno, Yeye, te pido, por favor, que pases adelante. Yeye, te vi muy nerviosa. En un momento estabas como queriendo tirar todo. Muchos nervios. Sí, sí, sí. Te fuiste como perdiendo al principio, como que te enroscaste un poco, pero después fuiste avanzando y lo fuiste logrando. Y hiciste un buen trabajo. Y ahora sí, Sophie, adelante, por favor. Bueno, Sophie, te vi al principio como media complicada con el tema del cepillo y del brushing. Se te enredaba, estaba como todo medio complicado. Pero después pudiste remontarlo, batiste. La verdad es que hiciste un trabajo muy bien, muy bueno. Y ahora sí, chicas, les voy a pedir, por favor, que se retiren, porque el jurado va a tomar la última decisión. Nos vemos en un ratito. Gracias, chicas. Y ahora sí, chicos, momento de deliberación. Todo de ustedes. Están deliberando. Nuestra suerte está en sus manos. La verdad que llegaron las dos mejores hasta la final, pero yo creo que está claro quién se destacó la noche de hoy. Sí, yo creo que hay algunas sutilezas que hacen a la diferencia, definitivamente. Creo que esta vez estamos de acuerdo. Y tenemos una decisión, equipo. ¿Ya tienen una decisión tomada? Tenemos una decisión tomada. Entonces, ahora sí, voy a hacer ingresar a Yeye y a Sofía. Qué nervios que tengo. Está muy parejo, está peleado. Pero hay que esperar, todavía falta. Yo me siento confiada. Bueno, chicas, el jurado ya tomó una decisión, pero antes de que hablen ellos, me gustaría escucharlas un poco a ustedes. Yeye, ¿cómo estás? Ay, re nerviosa. Mucha emoción, porque mucho laburo y nada, y feliz, pero no sé, nerviosa. Feliz de estar acá, feliz de todo el recorrido que hicimos. Cada desafío era mucho estrés para nosotras porque era algo totalmente ajeno a lo que estamos acostumbradas a hacer. Así que estamos con mucha alegría, con mucha emoción y nada, y agotadas. Bueno, gracias, chicas, y mucha suerte. Diego. Bueno, chicas, en estas ocho semanas aprendimos a quererlas, aprendimos a verlas evolucionar, y bueno, llegaron gracias a eso a este momento. Pero bueno, este es el momento de la verdad. Andy. Yo quiero agradecerles porque la verdad es que las vi poner el cuerpo, el alma, el corazón. Realmente, felicitaciones, porque las dos... Jorge. Las dos son ganadoras para mí, porque la verdad es magnífico lo que lograron desarrollar estos episodios, estos días tan lindos y meses que pasamos juntos. Así que, felicitaciones. Gracias, Jorge, gracias a los tres. Es muy lindo, la verdad, todo lo que dijeron. Estar acá las dos, después de tanto esfuerzo, de tanto tiempo, la verdad que me desborda, no puedo ni hablar de la emoción que tengo. No sé si voy a ganar o no, pero realmente me voy contenta del esfuerzo y de las cosas que logré hacer. Y ahora llegó el momento de anunciar finalmente quién es la ganadora de este challenge. La ganadora del challenge Celebrities 2021 es... La ganadora del certamen y viaja a New York es... Sofía. Soy la ganadora del challenge, no lo puedo creer. Estoy feliz, estoy emocionada, todavía no caigo. Perdí, pero la verdad que me voy con una felicidad enorme. Sofía se lo recontra, merecía. Es un peinado increíble. Así que nada, más que palabras de agradecimiento, no tengo. ¡Felicitaciones, chicas! ¡Felicitaciones, Sofía! ¡Felicitaciones, Yeyé! Hicieron un gran trabajo, de verdad. Pusieron todo el alma, el corazón. Realmente salieron de su zona de confort. Fue impresionante lo que hicieron. Ninguna de las dos son peinadoras. Las felicito mucho. Gracias. Fui muy feliz haciendo el challenge, así que nada más que agradecer a todos. Sofía, venía a recibir tu premio, por favor. Y un aplauso para Sofía y un aplauso para Yeyé. Muchas gracias, Sofía. La gran ganadora de esta noche, la gran ganadora de este challenge, que se va a Nueva York con una acompañante. Gracias, Yeyé. Gracias, jurado. Gracias a ustedes que están del otro lado. Muchas gracias a 3M y a Telefe por haber hecho posible este programa. Y nos vemos en una nueva edición de 3M. Adiós.